Los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador buscan cumplir las condicionantes de la Alianza para la Prosperidad, al menos eso es lo que considera Estados Unidos. Entre ellos, combatir la migración irregular, combatir la corrupción, el narcotráfico, mejorar la situación económica y generar transparencia. En el hecho de los 16 criterios escritos en nuestra legislación para los tres países para recibir los fondos adicionales del gobierno de los Estados Unidos, tienen que cumplir los 16, no hay que, si está cumpliendo 12 de los 16 está bien, tienen que mostrar que realmente está haciendo avances en los 16 cada uno. Es por eso que El Salvador se hizo acreedor de 97.9 millones de dólares bajo el programa de USAID, los cuales serán destinados de la siguiente manera, 29.3 millones para actividades económicas y 68.6 para democracia y gobernabilidad. Los recursos serán orientados a los municipios calificados de prioridad para disminuir la pobreza y la violencia, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer las instituciones. Donde el Departamento de Estado y el Secretario Kerry dijeron, a este momento las metas establecidas se declaran satisfactorias y damos la certificación para el año fiscal 2016-2017. La embajadora también exhortó a los gobernantes a buscar consensos para generar confianza y encaminar al país a un pacto fiscal. A dejar de lado las diferencias políticas y poner el país primero. Necesitamos que ustedes, los ciudadanos, reclamen por más transparencia y rendición de cuentas y que todos los huecos de corrupción sean cerrados. Necesitamos que ustedes, los ciudadanos, que ustedes, los ciudadanos, insisten en un verdadero acuerdo fiscal. Hagamos los máximos esfuerzos por entendernos y habrá puntos en que habrá diferencias, no somos iguales, pero estamos obligados. El país no tiene alternativa. El único camino para resolver los problemas es buscar un acuerdo nacional. La Alianza para la Prosperidad tiene el objetivo de ayudar a los países del Triángulo Norte en los problemas que afectan a la región, como la migración, seguridad y economía. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.